Música Reciban un cordial saludo desde la Gobernación de Norte de Santander y la más completa información acerca de todas las acciones realizadas por el señor Gobernador William Villamizar Laguado junto a su equipo de trabajo. Bienvenidos a Un Norte para Todos. La Gobernación de Norte de Santander y la Red de Gestores Sociales entregaron 1.800 trajes de primera comunión a los niños y niñas de escasos recursos del departamento. La entrega se cumplió tras una misa oficiada por el reconocido Padre Chucho. La Navidad para estos 1.800 niños y niñas de escasos recursos económicos en Norte de Santander se anticipó tras la entrega que realizó la Gobernación. Los trajes completos para que puedan realizar su primera comunión. Más que un traje es la posibilidad de acercar a los niños a los valores cristianos, a la fundamentación en la fe y a ese ánimo de convivencia y cordialidad en familia. Y que efectivamente esas dificultades que pudieron tener algunos para tener su traje primera comunión o que pudimos tener hoy en día no sea el obstáculo para que puedan avanzar en esa fundamentación. La entrega de la Juar que lucirán estos pequeños inició con una misa que ofició el reconocido Padre Chucho. Como tú oras, yo quiero amar a Dios Padre como tú lo amas. Que sus niños les digan papá y mamá. Yo quiero ser como mi papá y como mi mamá. Este es el segundo año en que el despacho de la gestora social Cecilia Soler de Villamizar entrega los trajes a los pequeños con el apoyo de la empresa privada. Mil y mil gracias a todas las empresas, organizaciones, amigos que dijeron sí. Sí acercar más a mil quinientos niños al reino de Dios. Pues este gesto lo único que deja de enseñanza es que somos más los buenos y los que queremos estar al lado de nuestro divino Padre Santo. Estos pequeños cumplirán con el sagrado sacramento de la comunión el próximo 8 de diciembre en una ceremonia especial en la Catedral de Cúcuta. Aquí en el norte de Santander estamos pensando en un ambiente de convivencia. Estamos en una zona de frontera en donde creemos que más que una línea limítrofe tenemos es un punto de encuentro entre regiones. En que no haya un ánimo de guerra sino un ánimo de paz, de cordialidad. Así es que hoy con este importante gesto enviamos un mensaje precisamente hacia todos nuestros hermanos ubicados en la frontera para que sigamos pensando en la unión, en la integración, en la solidaridad, en nuestros valores y no que estamos pensando en otro tipo de situaciones. Con esta información nos despedimos de un norte para todos por el día de hoy. Ustedes recuerden seguir visitando nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co Que tengan todos ustedes un excelente día. ¡Gracias!